En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como ya no en daño Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balaje de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, cazados, amantes, andantes y alguno que otro Procurraves, distaun Entre gritos y pitos los españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez Algo a la vez Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Y a ver si espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos reimos Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo de estrés Y decimos adiós y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán El alfombra está ¡Gracias! ¡Gracias!